El EFAC es el espacio de la fraternidad argentino-cubana. Esto lo hemos constituido un grupo de personas de diversos orígenes. Es una iniciativa multipartidaria, multisectorial, de todos aquellos que estamos preocupados por estos 60 años de bloqueo que Cuba ha venido sufriendo desde el inicio de la Revolución. Y Cuba ha sido un faro fundamental en el desarrollo de nuestra América, que como decía Martí, no es ni blanca, ni negra, ni mestiza, ni europea. Es todo eso. Es una creación absolutamente original. La América que es nuestra, hoy en día más amenazado que nunca, por una contraofensiva imperial sin precedentes en la historia de América Latina. Tenemos que unirnos y en ese sentido el EFAC es este espacio de convergencia para luchar por la emancipación, la segunda y definitiva independencia de América Latina y el Caribe, de nuestra América. Gracias por ver el video.